El penúltimo día del año pasado, un policía que custodiaba, que cuidaba un supermercado del Cordón, murió asesinado. El sospechoso de matarlo fue capturado casi un mes después, tras la investigación policial. Él y su pareja también. El presunto autor de este asesinato fue identificado a través de muestras de ADN en una capucha que había quedado en la escena, allí en la puerta del supermercado. Lo cierto es que la fiscal pidió una audiencia para extender el plazo legal de detención de este sospechoso, pero según trascendió en las últimas horas, una falla en el sistema informático impidió poder fijar esa audiencia y entonces esta persona y su pareja quedaron en libertad. Esto es un fallo que tiene que ver, digamos, con el tema informático. Esto tiene que ver con un problema en el proceso, en la nueva mecánica que ha generado el nuevo Código del Proceso Penal. Para eso hemos convocado, para hablar de este asunto, pero en realidad poner un poco de distancia a todo lo que ha sido la instrumentación de este código con alguien que un tiempo antes de la implementación justamente del nuevo Código del Proceso Penal anunció que iba a haber muchas dificultades y de hecho tomó distancia y renunció a su cargo de fiscal. Me refiero al exfiscal Enrique Viana que ya está con nosotros. Un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, simplemente por lo que ha trascendido, ¿qué podemos decir del hecho puntual? Simplemente para hacer un comentario. ¿Esto tiene que ver directamente el manejo de plazos, de formas de trabajar en la investigación y de la fijación de audiencias en un caso que aparentemente tenía pruebas importantes como nada más ni nada menos que una prueba de ADN? Sí, correcto. Esto está directamente vinculado con lo que impone el nuevo Código del Proceso Penal. Yo tengo el acta de la audiencia, porque un colega mío, amigo, el doctor Gustavo Salle, fue representante legal de una de las personas investigadas, no de la persona sospechada del homicidio, sino de la compañera de esta persona. Que también quedó en libertad. Que también quedó en libertad por el vencimiento del plazo de las 24 horas, así que tengo el acta y tengo la resolución judicial. Obviamente el acta no me da todos los elementos, pero el doctor Salle me hizo algunos comentarios de qué fue lo que ocurrió en la audiencia. Y en efecto acá lo que ocurre, mire, yo venía pensando en lo siguiente. Esto habría que llamarlo, no sé si la parábola, capaz que Alejandro me dice mejor cuál es el adjetivo mejor, la parábola o la paradoja del tractor viejo y de la Ferrari. ¿Se acuerdan ustedes que el fiscal de corte dijo que dejábamos el tractor viejo? Tractor viejo que le sirvió a él para ser juez de crimen organizado y después fiscal de corte, y lo sustituíamos por una Ferrari. Parece que el tractor viejo tiene motor de Porsche, tenía motor de Porsche, porque andaba mucho mejor. Y la Ferrari parece que tiene un motor de cachilo, porque no anda, no funciona. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá fue que no quisimos reformar la Constitución. Quisimos cambiar el proceso penal establecido en la Constitución desde 1830 hasta nuestros días. No quisimos reformar la Constitución y quisimos cambiar la ley sin reformar la Constitución. Entonces es un poco aquello de los jueguitos de encastrar, como le digo yo. Quisimos colocar una pieza en algo que no entra, que no funciona. Quisimos meter en 24 y 48 horas un proceso acusatorio. Quisimos meter una relación bilateral, juez-policía, y transformarla en una relación de triángulo. Juez-fiscal-policía, juez-fiscal-policía. Funcionó una suerte de teléfono descompuesto, para que los que alguna vez jugamos a aquel viejo juego entiendan bien. Entonces, es imposible en un plazo de 24 y 48 horas, que está previsto para un proceso inicialmente inquisitivo, donde quien maneja, dirige y comanda la instrucción es el juez, el juez de instrucción, no le podemos colocar un tercer sujeto fiscal al cual le damos esos poderes inquisitivos, pero entre otras cosas, por ejemplo, no le damos la posibilidad de ordenar la detención de las personas, que sí la ordena el juez. Entonces, todos esos problemas de querer colocar en una figura estrecha, la de un proceso inquisitivo de 24 y 48 horas, colocar una actuación de la fiscalía, que en otros lugares, con procesos acusatorios, suponen 5, 6, 7 días o más, tiempo para que el fiscal tenga a la persona detenida y pueda preparar la investigación y presentarla ante el juez, al querer hacer todo eso, es que esto está funcionando como un desastre, un verdadero desastre. No solo en este caso, me contaban que este día hubo tres situaciones iguales, no solo fue este caso que trascendió en la prensa, sino que se dio en otras situaciones. Y me consta también, porque me lo comentaba mi colega, me consta porque conozco a la fiscal a cargo del caso, que es una de las mejores fiscales que hay y que está absolutamente desbordada. La doctora Mónica Ferrero, que fue la fiscal del caso, creo que concurrió a la audiencia una de sus adjuntas, que también conozco y sé de su capacidad, están desbordados, tienen un volumen de asuntos a resolver, a llevar todos en esas 24 y 48 horas, si es que quieren formalizar o judicializar el asunto, y eso no lo pueden hacer, porque las potestades, el andamiaje jurídico que tenía el juez de instrucción, el fiscal no lo tiene. Doctor, se había hecho mucho hincapié en que también la informatización era una de las bondades, ya no se escribía, etcétera, etcétera. Acá se habla del error informático. Acá, digamos, hubo un problema informático que hizo que no se pudiera llegar con el plazo y por eso se liberó a estas personas, o, digamos, si se hubiera, no hay un plan B, si se hubiera hecho todo a mano. Correcto, correcto. Muy bien lo que usted dice. No hubo un plan B, porque no está establecido el plan B, porque no se puede utilizar el plan B. Se quiso utilizar la tecnotrónica, la tecnología, para sustituir, acelerar todos esos mecanismos que no se pueden colocar, como yo le decía, en un proceso inquisitivo de 24 y 48 horas. A priori la informática no está mal, si sirve para apurar también, pero... Pero sabe lo que, que sin informática, con el nuevo código, estas cosas no pasaban. Y mire que se están repitiendo habitualmente. Ese día hubo tres casos. Está bien, pero entonces pasó eso, el error informático... Hubo un error informático porque se pretende que todo entre por el sistema informático. Y ahí se cae. ¿Y por qué todo se pretende que ingrese por el sistema informático? Porque vamos a otro de los grandes defectos de este nuevo sistema, que es el gran hermano. Se pretende que todos, fiscales, jueces, todos estén cargando información, en lugar de resolver problemas, que es lo que tienen que resolver. Resolver conflictos, donde están en juego la libertad, la vida, el honor, una cantidad de cosas mucho más importantes que cargar datos a un sistema. Bien. Yo le podría preguntar qué estaba haciendo usted el 24 de octubre a la tarde, pero se lo voy a decir, estaba acá, en esta boca mía, diciendo esto. Nosotros vamos en un sistema donde el 80% de los asuntos no va a haber capacidad retórica, no va a haber juicio oral, se va a resolver en las comisarías o en las dependencias administrativas por pactos. Vamos a negociar el derecho penal. Al igual que en Estados Unidos, copiando lo malo de Estados Unidos. Hay una sustitución, hay una usurpación del poder de investigar. Un código apoyado por todos los partidos políticos, con estas características, menos garantistas, violador de los derechos humanos, que todo el mundo esté de acuerdo, que protege a la corrupción. Está muy raro. Este es un mecanismo de protección, se establece un mecanismo de protección a la corrupción a partir del nuevo código del proceso penal. Por eso quiero defender la república y por eso voy a renunciar el 1 de noviembre. ¿Y qué va a hacer? Porque no voy a dañar a la república. ¿Va a ser operador político de alguien? No, no, no. Voy a ser un simple abogado que va a tratar de ejercer la profesión. A los 56 años que no es lo mismo que a los 25. Bueno, estás ejerciendo como abogado, eso seguro. Estaba muy enojado ese día. Sí, la verdad que sí. Bien, allí hacía una serie de consideraciones de lo que estaba por venir. Sí, correcto. Ya llevamos tres meses de nuevo código. ¿Sostiene todo eso que dijo? Sin duda. Y le digo más, yo anticipé muchas de las cosas que están pasando, muchas de las cosas que no se dicen y muchas de las que se dicen, porque se intenta tapar mucha información. Me consta porque me llaman todos los días jueces, fiscales, abogados de Montevideo y del interior del país, contándome muchas de las aberraciones que está produciendo este código. Pero yo me quedé corto. Yo creo que los males han ido más allá todavía de lo que yo anunciaba. ¿Qué tiene de bueno el código? A ver, hagamos ese esfuerzo de ver qué cosas le ve a usted que es tan crítico, que fue tan crítico. Yo no le encuentro grandes cosas. El código pudo haber tenido algo de bueno y no lo consiguió, que fue equilibrar las partes, darle más derechos a la defensa. Yo venía escuchándolos a ustedes con respecto al tema de la víctima. Sí. Yo creo que el código se quedó muy manco en el sentido de darle derechos a la defensa. Como el código anterior no los tenía tampoco, este código deja muy menguada la posibilidad de actuación de las defensas. ¿No es mejor ahora que antes? No, no, no. No lo es. No lo es. El hecho de que el abogado pueda ir a la dependencia administrativa, llámese comisaría, llámese fiscalía, que podría ser algo positivo, termina siendo algo negativo cuando nos damos cuenta que en realidad sustituimos el presumario judicial, lo que se hacía ante el juez en el juzgado, en un expediente judicial, lo sustituimos por un presumario administrativo que se realiza ante la fiscalía y donde los fiscales tienen que extorsionar. Los fiscales tienen que presionar los pactos. En este caso que le cuento, me consta perfectamente que la fiscal, que es una muy buena fiscal, no tuvo más remedio que decirle al abogado, sabe que nosotros trabajamos con los pactos. Su clienta va a declarar contra el otro señor a cambio de que yo le dé una menor pena de lo que a ella le puede corresponder, porque a ella le habían encontrado sustancias aparentemente narcóticas. ¿Es lo mismo negociar que extorsionar? ¿Los está usando como sinónimos? Es que no es negociar. Cuando usted tiene un derecho público no puede negociar. Nosotros los uruguayos, vamos a ser sinceros, nos estamos acostumbrando a negociar los derechos públicos. Con las PPP, con las sociedades anónimas del Estado, llámense regasificadora, negociamos el derecho administrativo, que es un derecho público y no se puede negociar. Con los contratos de inversión, llámense ROUB-UPM, contratos ROUB-UPM, estamos negociando los tres poderes del Estado. Con el nuevo código del proceso penal estamos negociando el derecho penal. Son todos derechos públicos. Los derechos públicos no se pueden negociar. Porque si se negocian, empiezan los problemas. Entre otros, el de la extorsión. Bien, vayamos a ver una primera opinión del panel. Bueno, yo lo que veo acá es, bueno, Viana, Subía, tenemos un montón de voces discordantes con este nuevo código. Sí, pero yo le voy a hacer una aclaración. Yo tengo voces totalmente distintas a las del doctor Subía. Ahí está. Porque el doctor Subía estuvo de acuerdo y está de acuerdo con este código y está y estuvo de acuerdo con algo mucho peor. El doctor Subía, junto con muchos fiscales, contribuyó a la entrega de la independencia técnica de los fiscales. Aceptó fiscales sometidos a instrucciones. Y eso yo no lo acepté. Mire, yo quería dividir los problemas justamente por un lado. Creo que usted está marcando, por un lado, errores operacionales, ¿no? El tema de las 24 horas, 48 horas, fiscales que no pueden marcar el trabajo. No, 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 son garantías de la Constitución, no son operacionales. Las 24 y las 48 horas son, yo le diría que la super garantía que tenemos en nuestra Constitución desde 1830. Desde 1830. Desde 1830 nosotros tenemos una super garantía que consiste en lo siguiente. En el juez de instrucción. El juez de instrucción es una super garantía. Y que el juez de instrucción tenga que velar por el cumplimiento de las 24 y 48 horas. Que tenga que dirigir la investigación y la instrucción es una super garantía. Pero no es... Tan super garantía que gracias a un juez de instrucción hoy, en Brasil, un juez de instrucción está llevando a la justicia a un expresidente de la República. Cosa que acá en el Uruguay no va a ocurrir jamás. Bueno, pero no es de alguna manera que sea juez y parte, o sea, que investigue y que al mismo tiempo juzgue. No, pero... ¿No está bueno que esté separado? Está bueno respetar la Constitución. La Constitución, usted lee a los artículos 15 y 16 de la Constitución, no hablan del fiscal, hablan del juez. Y le dicen al juez bajo la más seria responsabilidad. Bueno, ahí me quería parar, porque yo lo que llamo operacionales, usted, ¿no? Pero yo le llamo operacionales, pero por otro lado, lo que más, de alguna manera, me genera miedo es ese tema de que se cambió una ley, pero no la Constitución. Sí, correcto. ¿Es anticonstitucional este nuevo Código Constitucional? Sin lugar a dudas, es inconstitucional. Es inconstitucional, lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo y tengo escrito incluso un trabajo donde marco no menos de 30, 40, 50 inconstitucionalidades de este Código. Bien. ¿Sabe por qué no se quiso cambiar la Constitución? Porque en otros países se ha cambiado la Constitución. En Colombia se modificó la Constitución antes de proceder a estos cambios. ¿Sabe por qué no se quiso cambiar la Constitución? Porque es una cosa muy importante cuando usted va a reformar la Constitución. Tiene que consultar con el pueblo. Y acá no se quiso consultar con el pueblo. No se le quiso decir, preguntar al pueblo, por ejemplo, lo siguiente. ¿24 y 48 horas si el juez tiene que resolver o 7 días detenido en la comisaría con abogado? Yo estoy seguro que usted y yo nos quedamos con las 24 y 48 horas. Y casi todos los ciudadanos. Eso no se quiso consultar. Eso es propio del proceso inquisitivo. Juez instruyendo. Otra consulta. Se está hablando, se sentí que ustedes venían hablando del tema de las penas y de la rigurosidad de las penas en los delitos aberrantes, en los delitos más graves. Nosotros tenemos una disposición que es el artículo 27 de la Constitución, que dice que la libertad provisional es algo excepcional. Que la regla, conforme al artículo 27 de la Constitución, es la prisión preventiva. Que la regla se vuelve preceptiva todavía, dice ese sabio artículo que está desde 1830, cuando el individuo comete un delito que puede llevar a una pena de penitenciaría. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad provisional es un evento excepcional. Que el constituyente dijo que en este tipo de proceso inquisitivo, en su primera etapa, la prisión preventiva es la regla y es preceptiva, no admite excepciones, cuando estamos a un delito de dos años o más de penitenciaría. Bien, sigamos con el panel. Alejandro Camino. Bien, varias cosas, ¿no?, a propósito de estos dos temas, porque me parece que justamente confluyen varios temas dentro de uno. Y yo inicialmente pensé que Enrique, si uno lo escuchaba en el arranque, tenía observaciones de carácter del mismo modo que leo, llamémosle de funcionamiento, operativos. Y pensé, bueno, de funcionamiento operativo debe tener cualquier sistema, complejo, grande, que cambia mucho. Bueno, será cuestión de cambiar eso y a otra cosa, mariposa. Sin embargo, lo de Enrique, como incluso lo veíamos en el testimonio del tape que vimos recién, va más allá. Lo que demuestra que, además, Enrique, con todo su derecho, pero Enrique lo que está haciendo es campaña en contra de este nuevo código del proceso penal. Y Leo decía algo interesante. Leo dijo... Me alegro, me alegro, porque contra las aberraciones hay que hacer campaña siempre. Dijo, Viana, Subía y muchos... No, no, yo no creo que sean muchos. Lo que pasa es que sale mucho por televisión, que es distinto. ¿Verdad? Consiguen mucha televisión, tienen un... Camine por los pasillos de la Fiscalía y de los juzgados. Bueno, bueno, yo he conversado con otros que dicen otras cosas. Alejandro, camine. Pero curiosamente... Camine, pregunte. Camino, camine, camino. Curiosa, además con Viana. Viana dijo, me quedé corto y mide dos metros. Imagínate, si se queda corto, imagínate yo. Cuando vaya por las Fiscalías y por los juzgados... Bueno, bueno, bueno. Además, pregunte quién fue y quién es Enrique Viana. Pregunte las dos cosas. Déjame terminar, Enrique. Eso es muy importante. Déjame terminar porque esto forma parte, no sé si de la Constitución, pero de la buena educación. En todo caso, lo que sí está claro, lo que sí está claro, es que hay una campaña explícita contra este nuevo código que yo todavía, pero porque soy Gil y de barrio, todavía no le veo las patas a la sota. Porque lo único que falta es reivindicar el ábaco, porque ponerse en contra del sistema informativo es como decir, viva la utopía regresiva, ¿no? Qué linda era la cueva. Verónica, falló. El sistema informático falló. Sí. Y eso no puede ocurrir. Si falla el sistema informático en otros temas, en temas fonasa, vamos a poner, bueno, podrá causar perjuicio. Pero cuando estamos hablando de la libertad de las personas hay que ser muy cuidadosos. Acá hubo muchos improvisados, acá hubo mucha gente apurada en poner en vigencia este código. No será por cuestiones de tiempo, porque mirá que se habló, ¿eh? Sí, pero hubo apuros, hubo modificaciones hasta el último minuto. Eso es verdad. Que cambiaron totalmente el eje en el cual estaba colocado el... Y hubo, además, contra lo que dice Alejandro, hubo propaganda a favor del código. ¿Ustedes alguna vez vieron a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Pérez Manrique, y al fiscal de corte, Jorge Díaz, haciendo spots televisivos a favor del código? Eso no, Alejandro, eso no te llama la atención. Pero también le estaban informando, ¿no? El parlamento. Pero digo, pero Alejandro, vos hablás que yo estoy haciendo campaña contra el código. Pero a vos no te llamó la atención de esa campaña a favor del código? No, no. Ya que me preguntaste, mi querido Enrique, ya que me preguntaste, contesto. Me llamó la atención que todavía Uruguay tuviera un sistema que, según los especialistas, que yo escucho, obviamente son distintos a los que escuchas vos, decían que es inadmisible que existiera en Uruguay un sistema donde el juez no solo era el que investigaba, sino que era el que fallaba. Juez y parte de este y de este lado el mostrador. Ahora, yo te pregunto una cosa, Alejandro. Pero esa propaganda... El juez Moro, el juez Moro, ¿qué te crees que es? El juez Moro es un juez de instrucción, que hace prueba, que investiga, que dirige la investigación. Depende, bueno, depende, depende quién lo jugó. Y que tiene unas ganas de meter a alguien preso que se sale de la base. Bueno, a ver, Verónica, vamos a terminar. Pero nosotros no tenemos a ninguno que meta preso. ¿A qué juez de instrucción vas a tener ahora? Bueno, bien, seguimos, seguimos. A ver, Verónica, después Pascal. Hablaba Viana de la Ferrari y el tractor, ¿no? Yo lo que veo acá es que, de algún modo, los que conducen ahora la Ferrari eran los mismos que conducían el tractor. Solo que, además de ser los mismos actores, a algunos se les asignó un rol donde se los ve trabajando, ¿no? A veces no se veía, quienes no tenemos tanto conocimiento de las cuestiones técnicas, no veíamos públicamente a un juez trabajando tanto como trabajan los fiscales. Eso es así, es objetivo. Lo hemos visto en muchos de estos casos muy renombrados. Bueno, realmente saliendo de la fiscalía, en contacto con la información, con la investigación, realmente ejecutando esto de conducir la investigación. Lo que a mí me llama la atención es cómo estos fiscales que han perdido, como dice Viana, según dice Viana, la independencia técnica, que pasaron de trabajar, no sé cuántas horas trabajaban, a decir que trabajan 36 horas. ¿Qué es lo que hace que esta asociación de fiscales no se haya todavía, bueno, dispuesta a parar el sistema y decir nosotros así no seguimos? Bueno, no se puede parar, no sé si, 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 si. Bueno, pero medidas, ¿no? Porque no los hemos escuchado, no los hemos escuchado con una voz alta, todos preferimos, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las voces que se escuchan no se escucharon antes, porque si a mí me decís, mirá que vas a trabajar el triple, eso se sabía. Él lo dijo, hay que reconocer que él lo dijo. Lo sabía él, por eso. De hecho, se lo dijo a mis colegas también. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Usted renuncia, ¿no? Y se va y dice, yo a esto no me someto. Y sin embargo, los otros se quedan. ¿Qué es lo que les han prometido? Aquí hay un tema de egos, pensaron que esto iba a ser como en las películas, hay desconocimiento, se les prometió un aumento de ingresos. ¿Qué hace que los demás fiscales no hayan, por lo menos, puesto la voz en alto y que hoy, trabajando en estas circunstancias, se escuchan sus voces, pero tímidamente? Tiara, ¿me permite cerrar el panel con Graciano? Y ya contestamos todo, por favor. Sí, yo creo que el sentimiento que domina hoy es el sentimiento de la frustración. Y eso es una cuestión, es un veneno para el sistema democrático. Porque no hay ninguna duda, y yo desde la época que estudiaba en la facultad, hasta noviembre pasado, venía escuchando de las bondades, de la necesidad de cambiar el sistema inquisitivo por el acusatorio, del atraso que significaba para el país tener ese sistema, que era uno de los pocos países que lo tenía. Y realmente, yo me formé en esa cultura de la necesidad de modificar algunas de las normas del derecho procesal penal. Tú mostrabas unas imágenes de hace unas semanas, o un par de meses, del doctor Viana. De octubre. De octubre. Por supuesto, la relevancia del doctor Viana lo amerita, pero en los días previos a la aprobación del nuevo código, quizás Verónica se acordará, yo señalaba aquí también que lo peor que le podía ocurrir, lo peor que le podía ocurrir, y que es lo que está ocurriendo hoy, lo peor que le podía ocurrir y que está ocurriendo hoy, es que el entusiasmo, la expectativa que había en la opinión pública y en los operadores judiciales y de derecho, de los cambios positivos que iba a traer este código, no se verificara en la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Imagínense ustedes el sentimiento que hoy pesa en la policía luego de tomar conocimiento de que o porque se cayó en el sistema o por lo que sea, el asesino de un policía que estaba preso, hoy está suelto. Y está suelto por aplicación del código. Entonces, fíjense ustedes el sentimiento negativo de la frustración. Eso es un veneno en la democracia. Cuando alguien pone toda su expectativa en que la cosa va a mejorar porque todos los partidos se pusieron de acuerdo, porque hubo unanimidad, porque se votó con expectativa, y eso no funciona. Como no está funcionando, ¿qué viene después? El descreimiento en el sistema. Porque entonces la gente, ¿qué es lo que va a decir? Ahora cuando vuelva, después del carnaval, que bueno, acá el carnaval dura tres meses, acá, cuando vuelva la actividad normal, ¿qué va a decir? Che, pues estos tipos hacen lo que quieren, los agarran y los sueltan, de los pocos que agarran, de los pocos que agarran, porque el 90, 95% no agarran a nadie, y cuando agarran a uno, bueno, falló la computadora. Entonces, eso lleva a un descreimiento, no de la ley, lleva a un descreimiento del sistema que llevó a la aprobación de la ley. Porque la gente se va a preguntar, che, estuvieron tantos años discutiendo esta ley, y terminan esto. Entonces, esto es un, más que el código, que puede tener sus errores, y como toda cosa humana es perfectible, el sentimiento de frustración. Imagínense el policía que aprende a un delincuente, lo llevan a la fiscalía, al juzgado, y se ponen de acuerdo, el fiscal pone el abogado del juez, y el tipo se va para la casa. Alejandro, ¿tú crees? El hombre que arriesgó su vida, el hombre que arriesgó su vida, que puso su pellejo en juego, y ve que el delincuente se va para la casa. Alejandro, ¿tú crees? Cuando va a agarrar al segundo delincuente, se queda tranquilo, no hace nada. ¿Tú crees que hay frustración, en el caso concreto de este caso? Lo que acaba de decir Graciano, lo que acaba de decir Graciano, lo decía, yo lo quiero y lo admiro mucho, Graciano. No sé si alguna vez te lo dije. No hay necesidad. Igual lo digo. No hay necesidad. Lo decía antes de que existiera este código, estamos insinuando que justamente, un día sí, y otro también, acá hace años se dice que entran por una puerta, que entran por otra, que no agarran a ninguno, que hay frustración, que el sistema, repito, yo no le veo las patas a la sepa. Entonces para vos nada ha cambiado, y los cambios han sido para bien. Por favor, Burice, ¿saben cuánto tiene el nuevo código? Tres meses. Dos meses, no, dos, dos, empezó en noviembre, estamos en feria, noviembre, diciembre, dos meses, y parece que es la peor noticia que tuvo la República. Acá, acá, repito, yo soy el gil de la película, que no le veo las patas a la sota. Para la familia del policía, la peor noticia fue esta. Bueno, no, ojo con la demagogia, porque también, también a policías han matado, y los asesinos han quedado impunes, ¿no? Cualquier forma de impunidad, pero, ojo, 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 porque si yo digo algo, porque me ponen la policía, queda como que... Estoy usando el ejemplo, estoy usando el ejemplo de Graciano, porque Graciano, por eso yo pienso que... y es lógico que lo diga, generan frustración. Por eso yo te pregunté, ¿tú qué consideras que hay frustración? Bueno, si hay frustración, yo no lo sé. Creo que además, partimos de una base como que la opinión pública está al tanto y maneja finamente lo que es el nuevo código. Yo lo que digo, que esto que estoy escuchando hoy, lo escucho, te diría casi que tengo uso de la razón. Entran por una puerta, salen por la otra, no agarran a nadie, las víctimas están solas, los victimarios quedan impunes. Ahora parece que hace dos meses, entonces estábamos fenómeno antes. Bueno, yo creo que sí hay una realidad que me pone a mí en el medio de estas dos posiciones, que es la advertencia que ha hecho aquí mismo, en este programa, la gente del sindicato policial, y que es una cuestión lógica, si yo tengo 40 casos, y tengo un homicidio, después tengo el robo de una moto, después tengo una reyerta familiar, evidentemente habrá algún criterio de prioridad en función de esas cuestiones. Aquí advirtió la gente del sindicato policial que la situación que se estaba dando era que los delitos menores no estaban siendo atendidos. Y hay un caso concreto donde un fiscal, una situación que desarticuló días, un fiscal le había hecho un instructivo a la policía, no me llamen por robo de moto, no me llamen por esto, no me llamen por esto otro, porque voy a atender ahora solo los casos importantes. Ojo, que esa situación no se nos escape de las manos. Creo que también es un tema a atender. Operativo. ¿Qué le parece, fiscal? Eso que usted dice sigue siendo así. Me lo acaban de comentar el otro día por un incidente que hubo en Rocho. Los fiscales han dado la orden de solo los asuntos importantes. Lo que pasa es que salió en la prensa. El caso que salió en la prensa, bueno, se quiso tapar. Pero esa es la instrucción que están dando. Ojo, el nuevo código les da esa posibilidad a los fiscales de darle instrucciones a los policías de decirle qué le lleven y qué no le lleven. Entramos en un campo de la discrecionalidad de la negociación. Muy peligroso cuando hablamos de un derecho público como el derecho penal que se supone que se tiene que aplicar parejo a todo el mundo. Permítame un segundito la tribuna. Brevemente. Sí. Una primera reflexión me lleva a este... Digo, ojo con eso de trasladar todos los conceptos de la Constitución de 1830 a 2017 porque de hecho me parece que en 1830 habían todavía personas esclavizadas en el Uruguay y no todas las libertades eran para todos y no todos eran ciudadanos. Más allá de que fuera la Constitución, obviamente. Con respecto a esto me parece que... La Constitución fue reformada. Me parece... Obviamente. 17, 34, sí. Sí, sí, por supuesto. Pero lo cierto es que cuando usted no reforma los artículos de la Constitución de 1830 lo sigue ratificando al saludo de hoy. Hasta que usted no lo reforme... Sin duda. Lo que no quiere decir que no tengan una nueva lectura en el sistema internacional de normas, sobre todo de protección de derechos humanos en los cuales los conceptos por ejemplo de libertad como excepcionalidad van a contrapelo o a contracara, digamos... Lea el artículo 27. De que usted tenga... ¿Usted le ha hecho el artículo 27? ¿Puedo terminar? Sí, yo lo he leído el artículo 25. Bueno, entonces... El artículo 27 no se puede ir. Poner a contrapelo sistema inquisitivo con sistema acusatorio y plantearlo en el sentido de que la libertad provisional es excepcional. Cuando en nuestro régimen anterior teníamos a personas que sin acusación y sin sentencia pasaban prácticamente todos los años como condenados, verdaderamente condenados, me parece que no se ajusta. En todos los procesos del mundo de prisión preventiva. En todos los procesos del mundo de prisión preventiva. Le pongo un caso que usted lo va a conocer. Por supuesto que sí, pero con determinados requisitos... O.J. Simpson, en Estados Unidos, estuvo 13 meses preso con prisión preventiva y fue declarado inocente. ¿Puedo terminar? En todos los procesos del mundo de prisión preventiva. Está bien, pero todos sabemos que la prisión preventiva en el Uruguay muchas veces se transformó en condena. Por lo tanto, los requisitos que están establecidos para la prisión preventiva nunca se cumplían. No, sí, señor. No, está muy equivocado lo que está diciendo. Acá la Constitución establece que es necesario que haya semiplena prueba de la comisión de un delito para procesar a una persona con prisión o sin prisión. Está bien, pero sin ánimo... Eso siempre se cumplió en vigencia del código hasta el 31 de octubre. Sin ánimo de discutir... No, pero lo lindo es discutir. Bueno, pero sin ánimo de que nos lleve todo el programa a nosotros dos. El tema del operativo con los derechos constitucionales sin duda también que tiene mucho que ver el tema del operativo cuando justamente en eso estoy de acuerdo con usted termina vulnerando derechos que son constitucionales. Lo hablaba, lo veíamos ayer por ejemplo en el tema del aborto. Si un funcionario te fija una audiencia para un mes después donde estás fuera del plazo para abortar, obviamente que hay una situación que es estrictamente operativa que está vulnerando la ley y los derechos constitucionales de la persona. Pero a ver, no podemos poner tampoco como que toda la negociación toda la negociación es extorsión porque digamos hoy día asistimos a la conciliación, a la mediación, a la conciliación, al arbitraje. Es bueno que el Estado tenga esas herramientas. Derecho privado, no en el derecho público. A ver, en el derecho público todos somos iguales ante la ley. Cuando los Estados recurren a un arbitraje internacional en la corte de la... Tanto bien y tanta libertad te damos. Bien, brevemente. Se me va el programa. ¿Me extraña que usted no defienda la igualdad ante la ley? No, por supuesto que defiendo la igualdad ante la ley. Lo que también digo es que los medios de autocomposición de los litigios es importante en un país como... En el derecho privado, perfecto. Bien. En el derecho privado. Usted admitiría, por ejemplo, ahora la ley de género acaba de prohibir la transacción en materia de violencia de género. Bueno, hablemos de transacción. La acaba de prohibir en el derecho penal. Siempre estuvo prohibida y la incorporamos. Pero no es extorsión. Eso es lo que quiero decir. Valentina, brevemente, por favor. No tengo todos los indicios para decir si efectivamente es el mejor de los sistemas o el peor, pero algo que sí me preocupa y que no se ha dado mucha relevancia al tema es que los fiscales reciben indicaciones e instrucciones y no actúan de forma totalmente independiente y eso me hizo un poco de ruido. Correcto. Reflexión final, doctor. Y eso a punto de responder la pregunta que usted había dicho. El primer problema que tuvieron los fiscales es que se les eliminó la independencia técnica. Se dictaron dos leyes previas al nuevo código, la ley que creó la Fiscalía General y luego la nueva ley orgánica que estableció las instrucciones a los fiscales donde se produce ese problema. Se elimina la independencia de los fiscales. Por eso los fiscales primero se les cortaron la sala y hoy es muy difícil que aleteen con las alas cortadas. Hay también promesas, hubo promesas en el pasado, yo no sé si se van a concretar o no, de que esto tenía una zanahoria que los fiscales iban a ganar más dinero. Con lo cual, si eso se produce, va a generar un descalabro total en el sistema de remuneraciones. Y vamos a ser sinceros, los fiscales, otra vez, los fiscales no tienen malas remuneraciones. Lo cierto es que los jueces de instrucción que tenían mucho trabajo, como bien dijo usted, nunca se les reconoció que tenían mucho trabajo y que quizás había que distribuir el trabajo de otra manera. Dividir los jueces de instrucción y los jueces de sentencia y eso hubiera sido mucho más barato para todos y menos perjudicial como lo estamos viendo. Y una última acotación con respecto a la frustración. Yo me hubiera gustado que la producción que estuvo un buen tino en recordarme lo que yo dije en octubre también hubiera recordado un poquito más atrás aquellas reuniones en la Torre Ejecutiva a la hora de Telemundo cuando salía el Presidente de la República, todos los representantes de todos los partidos, el fiscal de corte, los ministros de la Suprema Corte también en algún caso, diciendo que todas estas reformas eran para dar más seguridad. Veamos lo que está pasando. Se están llevando, Alejandro, mucho menos de la mitad de los asuntos a los juzgados. Con lo cual, eso que tú decías de la puerta que entran y salen, ahora ya ni entran. Y eso es muy grave porque eso es un aliciente a aumentar la criminalidad y la delincuencia. Sospecho que la vamos a seguir en otro programa, doctor Rianas. Sin duda. Y vamos ahí a acotejar con Alejandro cómo variaron las cosas dentro de dos o tres meses. Le agradezco mucho que haya venido. Hacemos una pausa, tenemos más temas para debatir aquí en Esta Boca es Mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!